Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el destino, destrozalo Acáme del cielo donde me llevó Acáme y de nuevo súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente, ganas de volver A ver, ver Y esta vez se oble del corazón Quita de mi cuerpo esa sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Mora con tus labios Aunque el razón llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame la venda que me sacó Quítame de golpe esta obsesión Siempre quiero espacio para un nuevo amor Siempre siente y llega, es mi superior Quítame esa idea de ser la fiera Quítame el deseo, no estaré con él Déjame lamentar, ganas de volver a verte Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú, anda, quítalo tú Vora con tus labios, no quiero razón Llena donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Vora con tus labios, no quiero razón Llena donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Vora con tus labios, no quiero tanавно Gracias.